plantas en el campo. Vamos a presentar en esta oportunidad, en este webinar organizado desde Fundación Proyungas en conjunto con invitados especiales, vamos a presentar la guía visual de flora altoandina de Wacawasi y la aplicación arbórea para reconocer nuestros árboles nativos. Tenemos una serie de invitados especiales, en primer lugar le voy a dar la palabra al doctor Fernando Zuluaga, quien es director del Instituto Darwinian, él es profesor titular de fitogeografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, fue director del Instituto de Botánica Darwinian y Boda desde junio de 1998 hasta diciembre de 2019. El doctor Zuluaga nos va a hablar sobre el valor de estas que tienen estas herramientas. Te escuchamos, Fernando. Muy bien, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, especialmente a Alfredo, que fue el que me invitó a que los torture un rato con una charla pesada. Y bueno, como digo, muchas gracias por estar hoy aquí. Y ante todo, para empezar con la presentación, felicitarlos por por los dos emprendimientos, tanto por la arbórea como la flora de guacahuasi. Realmente es envidiable todo lo que han hecho, haber logrado tener esto en la web. Y una aplicación en el teléfono, claves interactivas, me da mucha envidia. Nosotros nunca logramos poner todavía la flora argentina en un teléfono y que funciona. Así que, muy bien, me parece una labor excelente. Y bueno, la idea es hablar brevemente, espero lo más brevemente posible, de en qué contexto se da esta presentación en relación a la biodiversidad de la flora argentina, de la flora vascular, estamos hablando. ¿Qué hay hecho y qué hay por hacer? Y si podemos empezar con la presentación, como digo, lo voy a tratar de hacer breve y rápido. Bueno, ese es el final. Podemos empezar por el final, si quieren. Bien, como ustedes saben, yo trabajo ya hace muchos años en el Instituto Darwinian y nuestro objetivo es lograr conocer y profundizar los conocimientos sobre la flora argentina. Y en este contexto, yo creo que la fotografía de campo y las guías, como de las que estamos hablando hoy, son realmente un aspecto muy importante para la... no solo para la investigación, sino para el uso de especialistas de diversas áreas. Y lo que es más importante para el público en general, es decir, que el público tenga acceso a la información y no esté encriptado en obras que son de difícil acceso o de difícil lectura. Y en ese sentido, las claves interactivas que ustedes muestran, por ejemplo, son una iniciativa muy, muy comiable. Hablando en particular de las fotos, tenemos un trabajo que hemos enviado a prensa hace poco. En América hay casi 125.000 especies de plantas vasculares y se sabe que con fotos hay más o menos un 60%. O sea, 74.000 y poco de fotos en muchas diversas plataformas. Un 40% en medios sociales y otro 40% en museos e instituciones. El próximo. O sea, hay una cantidad enorme de fotos. Hay un mapa, más o menos, de distribución de cada país. Cuántas especies tiene y cuántas fotos muestra. No lo voy a leer todo eso porque es muy pesado. Pero hay una buena cantidad de conocimiento y de fotos disponibles. El problema es cómo uniformar esa información y que esté disponible, si es posible, en algún lugar común para toda la gente. Esto fue hecho sobre la base de 25 bases de datos y fuentes de diversas índoles, todas americanas. La próxima. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, digamos, del trabajo que ustedes están mostrando y lo que nosotros queremos hacer? O sea, lo que queremos como objetivo final es tener una flor argentina, finalmente y después de mucho tiempo, después de haber muchos emprendimientos y mucha información disponible. La idea es reunir esa información y que esté disponible y en forma fácil y con fotos e ilustraciones en, por ejemplo, páginas web. Y obviamente el objetivo último nuestro y de todos es conservar la biodiversidad. La próxima. Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer es uniformar y sistematizar la información. Es decir, que la información esté uniforme y pareja para todo el mundo. Y algo más importante aún es compartir la información. Ese ha sido nuestro objetivo desde que iniciamos trabajo con la base de datos hace ya 25 años. Es decir, que la información esté disponible, fácil y accesible, como ustedes lo están haciendo a través de esos dos emprendimientos que han hecho para mucha gente. La próxima. O sea, no tenemos que inventar la rueda de nuevo. Ya hay cosas hechas y lo importante es que la información la gente la pueda usar. La próxima. Hay, bueno, muchos ejemplos de cooperación internacional en cantidad de instituciones que están en proyectos como el Catálogo of Life, EOL. La siguiente, que es el, las plantas, una, la próxima. La World Flora Online, o sea, este es otro emprendimiento que apunta a mostrar toda la flora del mundo de forma online. Pero lo que pasa con esto es que todos estos emprendimientos están muy bien, pero nosotros no tenemos la información. La información está en otro lado, en países del primer mundo, y no tenemos acceso a los datos de forma fácil y directa. Y esa fue nuestra idea de tener algo que lo podamos tener aquí en Argentina y que sea útil para todos. La próxima. Entonces, bueno, yo no voy a leer todo esto, pero tenemos que hacer una serie de cosas para lograr esto. Y los tres últimos puntos, si yo creo que son importantes, o sea, cómo producir información útil, que es lo que están haciendo ustedes. Entonces, algo crítico es cómo mantener actualizada la información. Eso es difícil de sostener en el tiempo, o sea, cómo sostener los proyectos en el tiempo con información actualizada. Porque la información cambia día a día, como vamos a ver un poco más adelante. Y también, obviamente, la información tiene que ser precisa. Bueno, esto es solo para hacer un poco de propaganda. La base de datos que nosotros generamos hace, como digo, 25 años. Está siendo usada por varias instituciones en Argentina, también en Chile y en Brasil. Y tenemos, bueno, más de medio millón de ejemplares del barrio. La próxima. Y está accesible para todo aquel que quiera usarla. Para dar una idea de lo que estamos hablando en cuanto a trabajo general, en la flora del cono sur, o sea, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, hay un poco más de 20.000 taxones válidos. 70.000 tenemos en total en la base. Y en Argentina, que es lo que más nos interesa, actualmente hay 11.045 taxones, de los cuales mil y pocos son introducidos. Y hay 900 infraespecíficos. O sea, especies en Argentina, hoy en día tenemos más o menos 9.000. Y un dato muy interesante es que de esas 9.000 hay casi 1.700 endémicos. O sea, cerca de un 20% de la flora de nuestro país es exclusiva de la Argentina. Y acá es un dato interesante en relación a lo que estábamos hablando de... Bueno, no importa. Nos quedamos con este mapa. Con lo que estábamos hablando de las fotos y la disponibilidad para todo el público. De estos 1.700 endémicos, que son las figuritas difíciles, la mitad, o un poco más de la mitad, tiene muy pocos ejemplares de herbario recolectados. O sea, son especies poco conocidas y más de la mitad nunca han sido fotografiadas. O sea, estos son algunos de los elementos que hay que apuntar a buscar en el campo, conocerlos y darlos a conocer. Y este mapa es muy interesante porque lo que muestra en rojo, ese es un trabajo que estamos enviando a publicar, son dónde se ubican los hotspots, o sea, los lugares clave de los endémicos, que básicamente ustedes los ven en el noroeste argentino, mucho en las yungas y las zonas de alta montaña, después sigue por los Andes, mucho menos, obviamente, hacia las partes llanas. Y el mapa lo que muestra interesante es la conjunción de los hotspots estos endémicos con los parques nacionales, que son los que están viendo en verde. La conclusión es que más del 50% de los endémicos de Argentina no están dentro de un parque nacional, y mucho menos dentro de los grandes parques nacionales, a lo sumo en pequeñas reservas. Y esto es un punto importante para la conservación de estas especies. La próxima. Bueno, eso es un resumen, a ver si se ve el número, no sé por qué no sale, a ver si sale. Ah, lo tapó, algo pasó ahí, bueno. El logo de la flora tapó, bueno, no importa, tenemos casi 300 familias, poco más de 2.000 géneros, y como les digo, 10.000 y pico de especies contando los infraespecíficos en Argentina hoy en día. La próxima. Pero lo que sí es importante y está muy relacionado con lo que ustedes han estado haciendo, es la disponibilidad tanto de ilustraciones científicas, que son muy importantes como las claves para identificar las especies, y actualmente tenemos casi 9.700 y poco más de archivos, o sea, el 90% de la flora argentina está ya ilustrada, y en la base tenemos 55.790 fotos de campo, que corresponden a poco más también de 6.000 y poco de especies, estamos cerca de entre el 60 y el 70% de las especies argentinas con fotos disponibles, y eso está disponible ya para todo el mundo. Bueno, la próxima. Bueno, esta está repetida, esta es solo de pinta. Una cosa importante, que yo sé que a mucha gente no le gusta demasiado, es que nosotros proponemos que las fotos de campo tengan un ejemplar de referencia en alguna institución depositada, o sea, que si alguien quiere confirmar la identificación de una foto, haya un ejemplar atrás que quede en el tiempo para confirmar o no la identificación de esa foto. O sea, ese es un problema que hay, obviamente, fotos mal determinadas. La próxima. ¿Y cuál es el otro problema? El otro problema, obviamente, está relacionado con la taxonomía. Yo sé que este es otro tema que a la gente le escapan los nombres y a llegar a un nombre concreto, pero toda foto de campo, ilustración, o cualquier trabajo relacionado con la biodiversidad de la flora, tiene que tener atrás un nombre de género y especie. ¿Y qué problemas hay acá? Bueno, tenemos el problema que en la Argentina cada vez hay menos especialistas. Y eso se ve el día a día. La gente se dedica más a hacer trabajos moleculares o filogenéticos y no trabajar en flora. Y la dificultad está, entonces, en la validación de la taxonomía y lo que yo les decía de mantener la información actualizada. Es decir, los cambios que se dan a nivel de géneros, familias, géneros y especies es realmente dramático. Nosotros incorporamos más de 200 nuevos trabajos por año a la base y eso implica tener que decidir en muchos casos sobre si aceptamos una familia, si aceptamos un género o una especie. Hay ejemplos miles, no sé, por ejemplo, para darles una, las notofagasias que estamos abajo. Recientemente el notofago lo dividieron en cuatro géneros. Bueno, nosotros eso no lo aceptamos y eso implica, entonces, una decisión de importancia en el momento del nombre que estamos usando. Y después hay familias que son endemoniadas por los aficionados, por la cantidad de gente que describe que son, no sé, para darles ahí también ejemplos, puse orquídeas, cactáceas, bromeliáceas, amarilidáceas. Y ese es un tema también a considerar en el momento de mantener los datos al día. La próxima. Bueno, nada, este es un ejemplo del uso de la base, por ejemplo, para un trabajo de plantas de la Patagonia, el análisis de áreas de endemismo y cuáles son las familias más ricas en toda la Patagonia y todos estos datos se sacan a partir de la información que es disponible en la base de datos. Y como dije anteriormente, esta información, las fotos, las ilustraciones, para nosotros están disponibles para todo el mundo que lo requiera para cualquier trabajo que esté dispuesto a hacer. Vuelvo a decir, la guía que han hecho Arbórea y la planta de Aguacahuasi es algo encomiable, así como otros emprendimientos. Recientemente salió un libro de las plantas de flor altoandina hecho por Marcela Ferreira, Cecilia Escurra y Sonia Clayton, también están hablando de Patagonia, un hermoso libro con la misma idea que los ha llevado a ustedes adelante con estos encomiables proyectos. La próxima. Bueno, y eso es todo, espero que haber sido de utilidad y muchas gracias. Muchísimas gracias doctor Zuluaga, muy interesantes sus palabras y rescato de esta presentación tan gráfica los desafíos que representa no sólo tener una base de datos completas sobre la flora de nuestro país actualizada, sino también poder sacarla de los museos y llevarla hacia la gente, ¿no? Más allá de los especialistas poder, a través de distintas herramientas, como puede ser una guía visual o una aplicación web, poder hacer más accesible esta información. En ese sentido, ahora, a continuación, vamos a presentar lo que es la guía de flora altoandina de Waka Washi. Antes de esto, aprovecho para comentarles que está abierto el chat a quienes nos están siguiendo por YouTube, pueden ir haciendo sus preguntas, dirigiéndolas a algunos de los expositores y sobre el final de las presentaciones vamos a abrir un panel de respuestas de estas preguntas, derivándoselas directamente a los especialistas. La guía visual de flora altoandina de Waka Washi. Waka Washi es la casa de los espíritus en Quechua. Es un lugar mágico, como lo sugiere su nombre. Una altiplanicie suspendida en las alturas inundadas de sol y aire puro con cielos diáfanos y lagos multicolores, rodeada a menudo de enormes nubes blancas que protegen sus bordes y las distingue de los empinados contrafuertes que las separan y aíslan de profundos valles vecinos. Yo tengo aquí en la mano por serte un ejemplar de esta guía. Los autores son Estefana Loa, Soledad Cuello, Julieta Carilla, Sofía Lizárraga, Julieta Carrizo y Alfredo Grau. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros la compañía de tres de sus autores. Lo tenemos aquí con nosotros Alfredo Grau, Estefana Loa y Julieta Carilla. Permítanme presentarlos a ellos. El doctor Alfredo Grau es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente e investigador y montañista desde antes que esto. Esto lo conozco personal, Alfredo, y conozco de su pasión por las montañas y la verdad que es un privilegio que pueda compartir todos sus conocimientos con nosotros a través de estas publicaciones. La doctora Julieta Carilla, investigadora del CONICET trabaja en el Instituto de Ecología Regional. Realizó sus estudios de grado y doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán. Sus estudios se desarrollan en ecosistemas andinos relacionados con monitoreos de vegetación desde bosques hasta alta montaña y reconstrucciones ambientales a través de dendro, cronología e imágenes satelitales. Participa en redes internacionales de monitoreo de vegetación como la red Gloria Andes de vegetación alto andín y la red de bosques andinos. Y el doctor Estefán Aloá, biólogo de la Universidad Nacional de Quilesito en La Rioja, actualmente analista de riesgo para el Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelanda. Durante sus estudios en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, empezó investigaciones en las lagunas de Huacaguasi ya en el año 1972, visitando este sitio más de 50 veces. Fue profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional de Chilecito, de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Fue uno de los fundadores de la metodología de monitoreo global de cambio climático de la red Gloria, contribuyendo a la formación de sitios en Nueva Zelanda, Sudamérica y África. Ahora le voy a dar la palabra a Alfredo Grau en primer término para que él, conjuntamente luego con la doctora Carilla y el doctor Alba, nos presenten la guía de flora alto andina de Huacaguasi. Te escuchamos, Alfredo. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar aquí. y como ven espiritualmente yo estoy en las Cumbres Calchaquíes. En realidad no estoy tan lejos. Casi toda la gente en Argentina y los tucumanos tienen muy claro de que Tucumán es parte de las yungas. Pero no tienen tan claro de que Tucumán también es alto andino. En línea recta, si tomar un helicóptero o en unos 12, 13 minutos estoy en este paisaje que tengo a mis espaldas y donde probablemente la situación es bastante parecida como se ve en esa imagen. Está atardeciendo en este momento en Huacaguasi solo 40 kilómetros de distancia en línea recta. Son esos curiosos lujos que nos damos en estos momentos donde tenemos a Fernando Zuluaga a 1.400 kilómetros y a Estefán a 10.400 kilómetros. Pero bueno, estamos aquí. A ver, en helicóptero llegar a Huacaguasi son, como les dije, unos 12 minutos. Para llegar caminando lleva un tiempo más. Probablemente un día largo y duro porque desde Tucumán hasta ese lugar hay 4.000 metros de diferencia. Bueno, sobre la guía. En este momento ustedes ya han visto con la presentación que hizo Fernando este proceso de tener esa cantidad de información disponible. Y en Argentina tenemos el privilegio de que podemos acudir a la base de datos del Instituto Darwinion para validar la información botánica. Esa es una herramienta excelente realmente de enorme valor. Y en el caso particular de esta guía y de Arborea también, no solamente la base de datos de Darwinion ha sido la referencia última, sino que nos ha permitido completar huecos que teníamos en las imágenes. La guía de Wakawasi tiene un par de cientos de imágenes, Arborea, como ya verán más adelante, tiene un par de miles, y a pesar del trabajo que uno hace siempre quedan espacios por llenar. Y esos espacios los hemos podido llenar gracias al apoyo de Fernando y de la base de datos del Darwinion. Vamos a ver si tenemos suerte ahora compartiendo la pantalla y un poquito sobre la guía. Bueno, este es el mismo lugar que estábamos viendo antes a mis espaldas, solo que lo estamos viendo en una mañana, más o menos a las 10 de la mañana de un mes de mayo. Este fue el mes de mayo de 2010, si mal no recuerdo. Y esto es Wakawasi, una zona donde predominan los pastizales de hiro, de festú cortófila. ahora bien, nosotros hemos podido concentrar gracias a la tecnología moderna, la multitud de plantas que hay por ahí en un celular. Entonces, la guía que ustedes pueden descargar de la base de datos de Fundación Proyungas es una herramienta bastante liviana, no ocupa demasiado espacio en el celular y puede usarse bastante bien con un teléfono de una pantalla de 5 pulgadas, no necesita ser una pantalla grande. Y con esa calidad, con ese peso en cuanto a megabytes, tiene muy buena resolución, entonces se puede aumentar muchas de las imágenes y tener bastante detalle. Además, tenemos la versión de guía de bolsillo impresa. Bueno, como todos saben, los celulares están invadiendo cada vez más nuestras vidas y la competencia quizás termine desplazando a las guías impresas. Pero, en el caso particular este de la alta montaña, me gustaría señalar una serie de ventajas de las cosas impresas. por un lado, las a las guías impresas no se le acaba la batería. Entonces, uno las puede tener muchos días operando sin necesidad de enchufarlas en ningún lado. Por otro lado, en Wacawasi, en alta montaña, la radiación es muy alta, entonces ver las pantallas de celular siempre es un problema. Una guía con papel mate es mucho más fácil de usar en el campo. Y bueno, por último está siempre el placer de alguna gente que ya no somos tan jóvenes de ojear una cosa y poderlo mover rápidamente en una estructura de papel. Esta guía condensa el trabajo y el apoyo de muchas instituciones, particularmente quiero señalar a Condesan, el consorcio de desarrollo andino, con quien venimos trabajando desde hace muchos años y con quien pensamos quizás expandir esta idea de guías hacia otros sectores. Bueno, y en esta guía han trabajado en total, estaba haciendo la cuenta en los muestreos de campo del proyecto Gloria, al cual va a hablar en unos instantes Julieta, algo así como 52 personas a lo largo de los 14 años, 15 años que llevamos trabajando. no voy a nombrarlos a todos, pero sí voy a nombrar particularmente a Mario Reyes, que es el arriero y guardaparque del parque provincial Cumbres Calchaquíes, que es el que nos ha acompañado en todas las campañas y ha sido realmente el soporte esencial para poder hacer este trabajo. Mario acaba de tener una operación importante aquí en Tucumán y se está restableciendo en Amaicha y le deseamos la mejor convalecencia. Creo que básicamente eso sería todo y dejo a Julieta que les cuente un poco más del proyecto Gloria. Bueno, muchas gracias. Yo también tengo una presentación. Buenas tardes entonces a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, por mostrar su interés en la presentación de esta guía que, bueno, para nosotros tiene un significado mucho más que la parte científica en sí de tantos años de colecta de datos, sino, bueno, también tiene una carga sentimental muy importante. bueno, en mi presentación voy a tratar de ser lo más sintética posible, pero me resulta difícil, no voy a profundizar demasiado en la guía en sí mismo, Alfredo ya les mostró, les dio un pantallazo general y los invito a descargar la guía en la página de la Fundación ProYungas o adquirir un ejemplar que recientemente se imprimieron. les voy a contar más bien contextualizar un poco el origen y todo este tiempo de elaboración de la guía y para esto no puedo dejar de hacer referencia a esta iniciativa Gloria que ya mencionó Alfredo que es el proyecto que enmarca de alguna forma la elaboración de esta guía. Este es un proyecto internacional que es una red de observación a largo plazo que estudia los impactos del cambio climático sobre la diversidad de los ecosistemas de montaña. Un poquito para contextualizar se preguntarán por qué en la montaña y bueno principalmente porque en la montaña todavía hay regiones bastante remotas generalmente donde difícil acceso hace que no estén tan influenciadas por el impacto humano entonces actúan como una especie de sitios experimentales naturales ideales para estudiar el efecto el impacto del cambio climático en estos ecosistemas. Además nos interesa mucho conocer la diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas montañosos porque por sí las montañas cumplen un papel importantísimo clave en la provisiendo servicios ecosistémicos como la regulación hídrica o la regulación climática y millones de habitantes dependen de alguna manera de nuestros ambas. Entrando un poco a describir muy brevemente la red Gloria Internacional que es esta red que tiene surge a principios del 2000 en Europa ya tiene 135 sitios Gloria en el mundo cada sitio Gloria consiste en cuatro cumbres a distintas elevaciones en donde se mide cobertura y composición de plantas siguiendo un protocolo de campo estandarizado. asociada a esta red surge en el 2008 la red Gloria Andes impulsada por Condesan y por un grupo de colegas andinos en los que participamos los autores de esta guía de Huacahuasi y que actualmente esta red Gloria Andes abarca un enorme gradiente ambiental tiene alrededor de extensión de 7000 kilómetros desde la cordillera de Mérida en Venezuela hasta Tierra del Fuego en Argentina actualmente abarca 19 sitios andinos que comprenden 74 cumbres y cerca de 1300 parcelas permanentes de vegetación de alta montaña de metro cuadrado que son remedidas a 5 años aproximadamente convirtiéndose en la transecta de monitoreo del neotrópico más grande dentro de los sitios Gloria Andinos el Instituto de Ecología Regional al cual pertenezco instaló y es responsable de sus mediciones de dos sitios en el noreste argentino uno de ellos es el sitio en las Cumbres Calchaquíes que es uno de los primeros sitios instalados en Sudamérica en el año 2006 y cuya instalación fue impulsada por Estefana Loa que bueno además de involucrarnos en el proyecto al cual estoy participo desde el 2006 y lo seguiré haciendo además nos transmitió el amor la pasión que genera conocer o sea generar información y conocer estos ecosistemas que realmente son mágicos y aprovecho en esta diapo para poner un poco sentimental y quiero agradecer también a gente que ha participado en este proyecto desde sus orígenes que Soledad Cuello gran amiga compañera es la taxónoma especialista de plantas de alta montaña y también de media montaña y de baja montaña es una gran taxónoma y por supuesto Alfredo Grau que bueno con Alfredo no tengo palabras realmente es gran motivador y motor de estos proyectos y de muchos proyectos en los cuales estoy involucrada y también con él comencé mi vida andinista antes del proyecto Gloria también así que bueno es un honor poder trabajar con ellos y Estefán y Alfredo además tienen la capacidad de poder transmitir y enseñar como esta perspectiva integral de los paisajes y de los ecosistemas mucho más allá de la vegetación en particular entonces realmente es muy apasionante y bueno acá la foto de abajo es Mario Reyes que también estoy muy agradecida con él él es el guardasta de una local que nos asistió logísticamente desde los orígenes del proyecto en Cumbres Calchaquíes y también como Alfredo dijo hay cerca de 50 personas que han participado en las campañas a lo largo de todos estos años y por ejemplo el Chilo Grau o Ezequiel Araos que siempre han aportado desde distintos aspectos a este proyecto y bueno en fin quería hacer mención en un agradecimiento público de esta gente entonces volviendo un poco al terreno la línea base del proyecto Clorio se establece en 2006 en Cumbres Calchaquíes y ya cuenta con dos remediciones 2012-2017 el año que viene se tendría que desarrollar la cuarta medición ya obteniendo casi 15 años de datos un poco para transportarlos a estos sitios tan hermosos uno sube desde la zona del infiernillo o un poco más adelante camino hacia Maicha en el puesto de Mario por estas laderas super escarpadas donde predominan los cardones muy hermoso realmente y acá arriba de estas montañas después de varias horas de caminata se encuentra esta altiplanicie a cerca de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar donde resaltan estas lagunas de origen glaciar que son las lagunas de Huacahuasi resumiendo un poco la información de la vegetación que van a encontrar en la guía podemos clasificar en grandes grupos por ejemplo el criptofluticetum que es un nombre que Estefan nos introdujo significa arbustal oculto que es como ver un bosque subterráneo son formaciones de estas plantas que están bien al ras del suelo que cuando florecen es muy colorido porque tiene muchas flores de colores son comunidades bastante diversas y ricas con cerca de 20 especies por metro cuadrado que además tienen asociados una fauna particular por otro lado están los pastizales de Iro que es Fetuca Hortofila es un nombre científico que son estos estos pajonales pinchosos que forman estos círculos característicos también tenemos las vegas o ciénagas o bofedales que también le llaman que son los humedales de altura donde se concentra el agua dulce y la mayor productividad de este sistema y está formado por estas plantas típicas en cojines o almohadillas blandas inundadas permanentemente o semipermanentemente otro tipo de comunidades vegetales son las que se desarrollan en los roquedales donde se encuentra la llareta que es una planta muy conspicua que uno le llama mucho la atención que bueno tiene la particular de ser muy longeva muy interesante bueno la riqueza en esta zona la biodiversidad hay para todos los gustos no hay solo plantas hay una gran diversidad de animales y este algo muy interesante que cuando uno visita estos lugares en general puede ver todo o casi todo los pumas no lo hemos logrado ver pero en eso estamos y este algo para destacar son las enormes y numerosas tropillas de Guanaco que van curiosos que aparecen cuando uno llega un poco para contarles cómo medimos el clima se preguntarán dado que hacemos tanto hincapié en el impacto del cambio climático lamentablemente como en muchas montañas de los Andes sobre todo no hay datos instrumentales de larga larga data entonces bueno tenemos sensores de temperatura y también instalamos una estación meteorológica que igual son de datos de largo de corto plazo entonces también estamos estudiando otro tipo de indicadores hidroclimáticos que le llamamos derivados por ejemplo de las imágenes satelitales que con esto se pueden obtener unas series temporales de indicadores de hasta 30 años o más y por ejemplo con esto me refiero a por ejemplo áreas de tamaño de las lagunas que anual o incluso estacionalmente que indican el balance hídrico y también se pueden obtener indicadores de la actividad fotosintética de la vegetación o indicadores de la cantidad de nieve y así tener indicadores del clima bueno para ir terminando ya estos son algunos recursos relacionados que pueden ser interesantes disculpen las fotos tapa un poco los enlaces pero bueno es principalmente la guía esta es la página del instituto de ecología regional de los proyectos a largo plazo esta es la página de la red gloria andes que está recientemente actualizada que los invito a que la visiten este es un libro de las áreas protegidas de tucumán donde hay un capítulo sobre cumbre calchaquíes y de gloria y bueno y no puedo dejar de hacer una mención a los financiamientos que siempre nos han apoyado a lo largo de todos estos años y que bueno han permitido que este trabajo siga adelante bueno muchas gracias esto es un día de campo duro gracias gracias siguen ahí si Julieta muchísimas gracias muy buena la presentación le damos el espacio al doctor Estefana Loa en este momento hola buenos días buenas tardes aquí está amaneciendo recién pero bueno es un gusto participar acá si Julieta muchísimas gracias y lo que solo puedo señalar la verdad que las exposiciones anteriores han sido maravillosas y muy completas así que no puedo agregar mucho quería simplemente aprovechar para saludarlos a todos felicitarlos a los autores y coautores que es una guía realmente muy un logro extraordinario como lo mencionó también Fernando tener este tipo de herramientas para que el público lo pueda utilizar mi experiencia y la de todos estos que han participado en esta guía es solo la punta del iceberg digamos de muchos más participantes como mencionó Alfredo unos 50 solamente en gloria pero probablemente más de 100 en todas las expediciones anteriores y esto lleva mucho más tiempo o sea estas cumbres han sido visitadas desde mucho antes desde gente indígena hay en la cima uno encuentra puntas de flecha hay ocupación humana digamos desde hace miles de años más recientemente la gente entre Amaitia y los valles de Ancajuli transitaban regularmente por las cumbres y es una zona que lo que quiero destacar de lo que también mencionaron Alfredo y Julieta es básicamente un lugar con magia es un lugar especial un lugar que está a pesar de estar tan cercano de una ciudad muy poblada muy densamente poblada contaminada ruidosa a pocos kilómetros uno encuentra esta especie de refugio en las nubes a más de 4000 metros de altura con silencio pureza donde uno puede ver las estrellas y escucharse a uno mismo básicamente porque no hay ningún otro sonido perdón Estefán si si me parece no sé si tenés abierto el YouTube también me parece que está acoplando hay un doble estoy escuchando un eco sí pero no es a ver si se soluciona ahí ¿cómo se escucha ahí? me parece que ahí desapareció ahí desapareció el eco gracias continuo ah gracias perdón disculpen problema técnico bueno solo quería destacar eso que este lugar tiene mucho más historia y mucho más magia digamos de lo que parece a primera vista creo que cualquier persona que llega a este lugar queda obnubilado maravillado con la expansión de esos paisajes sobre todo porque uno está acostumbrado a que si sube a un cerro se va reduciendo cada vez más el paisaje se va achicando en forma de una cumbre de una punta este lugar tiene lo particular de que uno sube por pendientes abruptas y de pronto se encuentra con una planicie en vez de una cumbre y en esa planicie se encuentra con guanacos en cantidades que da un poco la impresión de una sabana africana con antílope es una cosa realmente maravillosa todo el suelo cubierto de flores ocasionalmente todo cubierto de nieve todo cambia continuamente realmente es un lugar maravilloso y realmente muy agradecido a todos los que han participado en crear esta guía y en llevar estas experiencias digamos a un público mucho más amplio bueno creo que lo voy a dejar ahí estoy dispuesto para preguntas o comentarios muchísimas gracias Estefan bueno le recordamos entonces a quienes nos están siguiendo desde desde el canal de YouTube que esté en el chat pueden dejar sus preguntas tanto para para el doctor Zuluaga el doctor Grau para la doctora Carilla o para el doctor Alba y luego de presentar la aplicación arbórea vamos a abrir un espacio para poder responder a estas inquietudes super la verdad muy muy interesante dan ganas de ir a conocer este lugar sé que es un lugar con condiciones duras pero tremendamente hermoso en el en el en el chat también vamos a dejar el link a la página de ediciones del subtrópico de la editorial de Fundación Proyungas ahí mismo pueden tanto adquirir si quieren un ejemplar en papel como decía Alfredo en su presentación o tienen también disponible el pdf para bajarlo y tenerlo en el celular o en la computadora bueno siguiendo un poco con el con el programa ahora me toca a mí contarles un poco de arbórea voy a compartir en este en este momento voy a compartir yo la pantalla lo que estamos haciendo hoy es un relanzamiento de esta aplicación web arbórea esta aplicación fue diseñada por el equipo técnico del sistema de información geográfica ambiental de la Fundación Proyungas y contó obviamente con la participación de prestigiosos profesionales algunos de ellos nos acompañan ahora y otros han trabajado en un libro que es el arboretum de Calilegua que es lo que le da lo que le da base porque digo que es un relanzamiento porque esta aplicación la lanzamos el año el año pasado se puso se puso en la nube a través de de Play Store se la podía descargar y recibimos una serie de de comentarios de aportes de distintos usuarios y como es algo que que creemos que que debe estar en permanente evolución y mejora continua hemos incorporado muchas de esas sugerencias y de esos cambios y hoy estamos largando la versión la versión 2 ¿Qué les puedo contar de de Arroria? Bueno primero es es una aplicación para poder reconocer los árboles nativos y exóticos asilvestrados del NOA esta aplicación en esta en esta nueva versión la pueden ya sea descargar del Play Store o también navegar en la web hay en esta nueva versión hay una página web asociada la buscan la pueden buscar en cualquier buscador como Arboria y pueden acceder a ella para para usarla tanto en una computadora de escritorio o en un smartphone ¿en qué consiste? bueno tenemos 275 especies de árboles incluyendo algunas palmeras y cactus como bien mencionaba Alfredo en su presentación hay una enorme cantidad de fotografías tenemos 1367 fotografías de las distintas especies tenemos también casi 200 mapas de distribución de esas especies y al día de hoy contamos con más de 100 descargas más de 1000 descargas perdón más de 1000 descargas que sabemos que en este momento que yo les estoy contando de esto muchos de ustedes están con el celular en la mano buscándolas y que probablemente al final de este webinar tengamos muchísimas muchísimas más ¿cómo funciona? se pueden buscar los distintos árboles a través de una búsqueda de una especie a través de una o sea se puede buscar una especie a través de una clave botánica o se puede también buscar a través de distintos filtros que tienen que ver con la distribución los usos más comunes forma de las hojas floración presencia o ausencia de espinas látex perfumes etcétera ahora en un ratito les termino de contar voy a abrir la página web y vamos a hacer juntos una búsqueda para que vean cómo funcionan una vez que ustedes encuentran la especie o un grupo determinado digamos de especies que están buscando hay fichas descriptivas de cada una de estas especies donde pueden acceder a información mucho más detallada una de las características que tiene la aplicación en esta nueva versión es que puede funcionar tanto en modo online como offline algo que sucedía es al usarla offline lo que se necesita es bajar en la memoria del teléfono toda la base de datos y al contar con tantos mapas y tantas fotografías hay algunos celulares o sea es una base de datos un tanto pesada y hay algunos celulares que no la soportaban entonces parte de los pedidos de los comentarios que nos han hecho era si esto no podía funcionar online donde no es necesario descargar toda la base de datos esta nueva versión incluye esa opción y en el caso de que alguien quiera utilizarla en el campo en lugares donde no tiene acceso a la red y mientras le duren las baterías del celular o tenga la posibilidad de cargarlas si la tiene la base descargada tiene el modo offline puede hacer uso de la aplicación arborea entonces es una aplicación que reúne el conocimiento y la experiencia de campo de expertos de la flora del norte argentina toda la información fue tomada les comentaba del arboretum de calilegua del año 2016 escrito por alfredo grau que nos acompaña hoy y de lucio malicia y alejandro grau también pueden si hay interés en buscar esta publicación dentro de lo que es la página de edición del subtrópico y tienen la posibilidad de descargar el pdf les han participado de esta iniciativa la universidad nacional de de jujui a través de la facultad de ciencias agrarias el instituto de ecología regional regional de conicet la facultad de ciencias naturales instituto miguel lillo de la universidad nacional de tucumán la facultad también perdón la fundación miguel lillo y obviamente la fundación proyunga mencionaba entonces que pueden tanto descargarla para usarla en el celular como hacerlo a través de la página web ahora estamos viendo la página web yo no los veo me confirma alguno por favor ahí están viendo la página web si si bien bueno muchísimas gracias cuando ustedes entran si googlean o con algún otro buscador pueden abrir arboria pueden abrir la página van a ingresar este es el ingreso donde pueden tienen información acerca de arboria donde hace referencia a esto que les mencionaba de que se basa en el arboretum de calilegua y quienes son los que han contribuido en esta publicación participados son los responsables de esta publicación y si no podemos entrar a lo que es el listado de especies carga los resultados acá tenemos en la vista todas las especies que figuran de esta aplicación pero también se puede buscar a través de este buscador de distintas formas primero en la lupa como ven ahí arriba uno puede buscar por el nombre de la especie ya sea el nombre común el nombre científico sinonimia familia y distintas formas y si no conocen el nombre y lo quieren hacer de algunas de sus características aquí tenemos ciertos menú desplegables donde nos van dando opciones para elegir en características vemos tipo vegetal si tiene o no espina fenología origen etcétera en el caso de que los conozcamos o puede ser también teniendo en cuenta su distribución donde aparecen las provincias estamos hablando del norte tenemos son especies predominantemente predominantemente o sea la aplicación tiene las especies de yungas todas las especies arbores de yungas y las principales especies chaqueñas también si uno conociera su distribución lo puede hacer por aquí en este caso yo voy a elegir tucumán vamos a ver si llegamos al resultado que estamos buscando puede también si tiene conocimiento cierta descripción de las hojas buscar seleccionar de este menú las características de las hojas o de flores si hay flores llamativas o tipo de frutos acá vamos a buscar confloración llamativa también hay está la posibilidad de seleccionar aspectos de la corteza o usos y en este caso en usos tenemos vemos que hace referencia a uso medicinal artesanal comestible forestal ya sea para leño o carbón ornamental voy a elegir yo y vamos a poner buscar a ver si los resultados si yo lo que estoy pensando lo vemos en los en los resultados aquí vemos con esta selección que hice yo que quedan acá ustedes pueden ver acá arriba seleccionado puse provincia de tucumán con flor llamativa y uso ornamental y vemos que hay siete resultados que me arroja la búsqueda donde tenemos el guarán el yuchán el ceibo el ceibo jujeño lapacho rosado jacarandá yo la búsqueda que estaba haciendo era del lapacho uno de los árboles si se quieren más característicos emblemáticos por su por su floración un árbol originario de las autóctono de las yungas y que ha sido usado extendidamente con uso ornamental en distintas provincias muchos parques calles etc si yo hago una selección ahí pongo ver la la ficha de lo que es el lapacho me aparecen una serie de fotos de las hojas de la madera de las flores y después más abajo en la ficha me aparece lo que es la la los datos ¿no? sinonimia familia tipo de especie altura tronco la descripción hoja flor frutos fenología distribución conservación usos etc y puedo acceder también aquí al final a lo que es el mapa de distribución en este caso del lapacho rosado que ha sido la selección que yo hice los invitamos a todos a descargar la la aplicación a ingresar a ingresar a la a la página de Arborea a hacer uso de la página y también a hacernos sus comentarios sus observaciones de qué les gusta qué piensan porque a través de estos comentarios nosotros tenemos la posibilidad de conocer la opinión de los usuarios que nos interesa muchísimo y poder ir introduciendo mejoras o cambios como lo como lo hemos hecho también hay veces ustedes van a ver que hay algunos casos donde no hay fotos o donde las fotos que están claramente se pueden mejorar así que todos los aportes que puedan hacer en este sentido son son bienvenidos ahora agradeciéndole a todos los panelistas por sus presentaciones vamos a abrir si les parece un blog de preguntas y respuestas yo voy a abrir el chat y vamos a ir viendo las preguntas que nos hacen llegar las formulo y bueno vamos a ver para quién son así vamos vamos respondiendo la primera pregunta que tengo acá dice Marcela desde Bariloche dice me gustaría saber cómo comprar el libro en papel bueno una opción Marcela es ingresar a la página de edición del subtrópico le voy a pedir a Ignacio que ponga ahí en el chat que comparta el link lo pueden hacer desde ahí y quizá Alfredo me pueda comentar de otros puntos de venta donde se pueda adquirir este libro hasta ahora no tenemos otros puntos de venta hasta ahora la exclusividad es de Proyungas bueno entonces Marcela o si hay otros interesados a través de la página web de edición del subtrópico ahí nos escriben y agilizamos o concretamos la compra tengo una consulta de José para el doctor Zuluaga que dice las imágenes fotos de la web de Flora Argentina están documentadas con un ejemplar de herbario sí bueno la mayoría la gran mayoría sí o sea las que nosotros hemos incorporado que son nuestras tienen un ejemplar de herbario asociado también yo me voy a decir que muchas de esas fotos han venido de por esta política de compartir la información muchas nos han dado otras otras personas por ejemplo Alfredo ha mandado muchas fotos y lo mismo de varios lugares y en general entonces las fotos que están en la página de la Flora que no son de la huiñón que están identificadas como a quien le pertenecen esas no tienen ejemplos de herbario en general bien muchas gracias doctor hay una pregunta para Julieta Carilla de Graciela dice durante la presentación de Julieta los pasivos ambientales habla de negaminería que se encuentran invisibilizados en la cordillera deja nulos los ecosistemas provocan islas y reducción de biodiversidad esto está tomado en cuenta supongo que se refiere a los los estudios dentro del sistema gloria Julieta a ver esta guía podría servir perfectamente para hacer estudios de impacto ambiental para cualquier tipo de emprendimiento mineros o cualquier tipo en la montaña que exista los sitios gloria particularmente buscan cumbres como la idea es tratar de aislar lo máximo posible el efecto del impacto del cambio climático busca sitios lo más remotos y prístinos alejados del impacto humano indirecto o directo si bien es imposible en este mundo encontrar ese tipo de sitios y les iba a mostrar varios otros factores que podrían impactar sobre la vegetación más allá del cambio climático se trata de dejar de tratar de descartar otros tipos de impactos importantes y tratar de estudiar el impacto del cambio climático principalmente y en el caso de este sitio particular de Cumbre de Calchaquí bueno en Cumbre de Calchaquí no hay mega minería ni hay en Tucumán así que bueno no sé si respondí la pregunta gracias Julieta hay una una pregunta sobre arbórea que dice si se pueden incorporar especies con registros novedosos para la zona a ver aquí aprovecho y menciono el arboretum de Calilegua tiene la descripción de más especies de las que están en la en la aplicación aquí se ha hecho una selección de las especies arbóreas de Yungas y las principales del Chaco si hay registros novedosos o cosas que no estén en la aplicación por supuesto que nos pueden consultar y bueno ahí se verá si es que se es un registro para incorporar o si estaba ya en el arboretum pero seguro que se puede hacer la la consulta y está está abierto a este tipo de comentarios bueno déjenme ver si tenemos más